¿Qué es ReparTechno? ReparTechno es un mortero multifuncional tixotrópico de alta resistencia reforzado con fibras y endurecimiento rápido para la reparación estructural del hormigón. Cumple con los requerimientos en las normas EN 1504-3, clase R4, 1504-2, 1504-7. Dispone también del triple marcado CE2 Plus como reparador, protector superficial y protector frente a la corrosión. Entre sus campos de aplicación encontramos reparación estructural de elementos como pilares, vigas, viguetas, cantos de forjado, losas, estructuras industriales, puentes, túneles, estructuras enterradas, prefabricados de hormigón o rehabilitación de estructuras, asimismo como el incremento de la capacidad portante de las mismas. Recuerda, Propan ReparTechno, mortero de reparación R4, que destaca por propiedades como reparación en un solo producto, reparación en un solo uso, espesores de hasta 50 milímetros, excelente adherencia, impermeabilidad, protección de la corrosión debido a su alto pH y una excelente trabajabilidad. Gracias. 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 Gracias.